¡Los invito y los convoco este domingo a votar sin odio! Los invito a votar masivamente para decirle a los violentos que el único camino que queremos, que aceptamos, que deseamos los colombianos es el de la democracia y la tolerancia. ¡Ciudad, colegio mayor, unidos por la paz y libertad! Colombia está en una fase preelectoral, las elecciones presidenciales marcarán en buena parte lo que va a ser todo el contenido y la forma, la metodología de las negociaciones en torno a la paz y la violencia. Así que cada uno de los actores armados trata de influir al máximo para buscar la mejor posición negociadora posible. Entonces, lo que estamos viendo es una escalada típica preelectoral en donde, por supuesto, se usa al máximo cualquier tipo de violencia con el fin de fortalecer esa posición prenegociadora. Y ya nos han quitado 50 metros. Pregunta de los actores armados. ¡Está completando el resultado! ¡Eh! ¡Ya te la he hecho un poco! ¡Ya te la he hecho un poco! ¡Ya te la he hecho un poco! ¡Pregunta de los actores armados! ¡Esto malo! Bueno, esta escalada violenta está perjudicando muy gravemente el país, ha degradado el conflicto armado y en particular o en especial el principal perjuicio es el atentado contra la vida. Colombia está teniendo 30 mil homicidios al año. Gracias, Dios mío, por favor. Uno en Colombia, más o menos, yo creo que se acostumbró a vivir un poco en la certidumbre y en el riesgo, viendo que los asesinatos que ha habido son asesinatos en casas protegidas, en los propios hogares de las personas, con vigilancia privada, que muestran que realmente pueden hacer operativos en cualquier parte, prácticamente, que no hay ningún lugar plenamente seguro para nadie. ¡Eco Roja! ¡Co Roja!